Hola gente, vamos a preparar una salsa para acompañar unos fritos y una chuleta. Y esa salsa consiste en un manojo verdecito que se lo vamos a agregar ahora mismo a la licuadora. Le vamos a agregar 4 dientes de ajo y media cebolla. Vamos a agregar medio limón. Le vamos a agregar también media cucharadita de sal. Le vamos a echar un buen poco de aceite, como un cuarto de taza. Le vamos a agregar 3 cucharadas de bayonesa. Le vamos y vamos ahora a licuarlo. Ahora vamos a ver la consistencia, miren, cremosito. Bueno mi gente, así nos queda nuestra salsa para acompañar los fritos, carne. Y lo vamos a acompañar con unos platanitos fritos y una chuleta. Espero que les guste, que la hagan. Se suscriban al canal, le vengan a compartir y nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Gracias.